Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa. Jair Bolsonaro superó la obstrucción intestinal por la que debió ser internado y no necesita someterse a una cirugía. Así lo informó el martes el Hospital Vila Nova Star de Sao Paulo, donde el presidente de Brasil fue internado en la madrugada del lunes. Según un boletín de la institución, la evolución clínica y laboratorial del mandatario es satisfactoria, por lo que iniciará una dieta líquida. Añadió que todavía no está previsto que reciba a la alta médica. Bolsonaro, que está en el poder desde 2019, recibió una puñalada en el abdomen durante la campaña presidencial de 2018. Desde entonces, ha pasado por al menos cuatro cirugías que le volvieron más proclive a sufrir trastornos intestinales. El lunes fue ingresado al hospital tras un malestar abdominal durante sus vacaciones en Santa Catarina, en el sur del país. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolvianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa.